A los compañeros de protesta que están en la sede principal de Cali. Integrantes del Sindicato de Profesionales de la Seguridad de Bucaramanga se concentraron frente a las instalaciones de la empresa Atlas Seguros en protesta por el despido de cuatro trabajadores de esa empresa. Un compañero de 54 años que lleva 17 o lleva 17 años de servicio, era supervisor en este momento. Otro compañero como Samuel Aquichire que llevaba 15 años, un servicio bien prestado a la empresa. Según John Monsalve existe ya un fallo en primera instancia en el que se ordena el reintegro de los cuatro afectados. El compañero Reyes Gonzalo ya salió el fallo en la primera instancia a favor para su reintegro, la empresa apeló, sabemos que hay otros dos fallos que igualmente salieron a favor, tenemos que obviamente esperar a que ese litigio se dé, las denuncias están también interpuestas en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores fueron despedidos en marzo de este año.